Si vos te haces hincapié en la formación, los resultados vienen solos. ¿Vos qué pensás? Lamentablemente, es decir, yo creo que es el bicho que se metió en la sociedad, es el germen. Resultadismo. Es que la vida es resultado. En tu casa te miran distintos y la plata... ...es la credibilidad, tu familia pierde la credibilidad en vos. Entonces el fútbol no es distinto. El fútbol se transparenta permanentemente. Porque... ...de repente vos como directivo tenés todo en orden y tenés todas las categorías... Entonces es decir, seamos sinceros y digamos, acá hay algo que es claro y transparente. Da lo mejor. Da lo mejor de vos, entregá tu mejor trabajo, sorprende a un chico a diario, tratá de que ese trabajo se transparente dentro de la cancha, y si vos lográs todas esas cosas, ¿qué tan lejos podés estar del resultado? Claro. Entonces no hay que ver que de repente, si vos llegás... ...el chico no tiene que enfrentar a un rival el fin de semana. Entonces ese es el error. El chico tiene que encontrar el divertimento de saber que tiene un desafío a diario con sus propias capacidades. El chico no tiene que enfrentar a un rival el fin de semana. El chico tiene que saber que su rival lo tiene adentro. Y que tiene que mejorarlo si quiere trascender y si quiere ser mejor. Claro, pero a veces decíamos, la formación va por un lado, pero... A veces todos se fijan, como decir, los resultados, pero nadie se fija. O no es cierto, de eso no se fijan mucho los dirigentes tampoco. ¿No es cierto? Mirá, hay veces que lo único que sirve es un mono de dos metros que cabecea en el área. Y vos me decís, y no le resuelve, y no le pega, y no hace dos juguetes. Pero hoy es un centro que te hace ganar el partido uno a cero, y vos te vas a tu casa feliz y contento, y dejas feliz a todo el mundo. Entonces, que el jugador pueda resolver y que resuelva con los dos parietales. Es decir, que ve si le alcanza para jugar en Vélez, por más allá que resuelva con los dos perfiles. Porque capaz que de repente la felicidad suya la va a encontrar en Deportivo Merlo, sin despreciar a nadie, ¿no es cierto? Pero va y encontrarlo. Sí, por supuesto que vos formás un mejor jugador. Vos tenés la obligación, con el trabajo y con el sueldo que te pagan a vos como técnico, de formar al jugador y de mejorarlo. Si no, evidentemente estás equivocado de oficio. Nosotros, los técnicos particularmente, decíles, yo observo el presente de un chico y vos ya sabés que un año, dos años más de trayectoria no vas a tener. Como también pensás, decís, este está proyectado a primera y te equivocás. El trabajo, ¿de qué eso te va a hacer llegar? Porque hay que otras cosas mucho más importantes que a veces que la cabeza es mucho más importante que los pies. Porque si vos no sos fuerte, si no tenés ese temperamento a poder sobreponerte a las injusticias, a la falta de oportunidad, más allá de que la oportunidad yo sigo, digo que siempre te la tenés que dar vos en la semana, ¿no es cierto? Pero hay muchas cosas que se te dan en contra. La vida del futbolista tampoco es fácil. Porque más allá de que vos puedas ser un buen jugador, tu cabeza necesita de un buen jugador. Necesitas jugar bien vos con tus pensamientos, con tus bajones, con tu estado anímico. Que eso es mucho más importante muchas veces que jugar bien, ¿no? Y te hago una pregunta, Robert, vos, bueno, de todas las pruebas que hacés y todo. ¿Alguna vez te llevaste, o sea, dijiste un chico que por ahí no dabas mucho, después lo tomaste, mejoró y después terminó siendo titular o no sé, llegando lejos? Sin duda que pasa eso. El abanico de posibilidades está. Creés muchos en ellos y te decepcionás. Como me ha pasado muchas veces no tener en cuenta y llegar a ser importante para mí, para el equipo, es decir, pero no tengo empacho ni decírselos. Es decir, yo no creía en vos y hoy para mí eso es importante. Muchos chicos pueden decir eso porque creo que es una de las herramientas también. Pero sí, sí, te pasa. Pero está dentro del abanico de las posibilidades. Como aquel que decía, yo afirmo que hoy llega a primera, este lo veo en Europa dentro de cinco años. Y te encontrás con que después te lo encontrás en la calle y hace una cosa totalmente distinta, ajena al fútbol. ¿Y jugadores que pasaron por vos están ahora en primera? Me parece pedante y soberbio hablar de ello, ¿no? No, pero para que más o menos a ver a quién... ¿Sabés qué pasa? Mirá, yo te voy a contar una pequeña anécdota y si me llego a extender, avísame. Un día en una localidad de la costa, me llevan para probar jugadores, me llaman para probar jugadores y para dar una charla. De entrada, cuando llego a la estación de servicio donde habíamos pactado en la localidad, y el chico que había arreglado el encuentro conmigo. Ya eso me sorprendió. Llegamos al lugar, llegamos a la cancha, fui al baúl del auto, saco mis carpetas, preparo el bolso, todo, me voy a la cancha, vemos dos partidos que estaban pactados. Después se dice, bueno, vamos a hacer un break, vamos a comer, ¿no? Cuando llegamos a comer veo mesa larga, costillales de asado, todo. Pusimos a comer, todo bien. Y de repente miro para atrás y había una tranquera atrás mío. Y atrás de la tranquera había como 20, 30 personas. Le pregunto al que está al lado mío, digo yo, ¿quién es esa gente que está ahí? Esas son técnicos del club y gente que trabaja en fútbol, que están esperando que vos terminés de comer para hacerte preguntas. Pero y entonces los que están sentados en la mesa, ¿quiénes son? No, dice, los que están sentados en la mesa es el gerente del banco, el médico, el de Hacienda. Entonces eso me dejó a mí el mensaje de lo que es la hipocresía de la sociedad. El que realmente lo necesitaba, estaba afuera. Y el que menos vivía de lo que vos le podías aportar, estaba sentado delante tuyo en la mesa. Entonces automáticamente dejé de comer para que los hicieran pasar. Y cuando los hicieron pasar, esta gente se quedó sentada y esta otra gente se quedó parada para hacer preguntas. Dije, bueno, pero la primera pregunta la voy a hacer yo. ¿Están todos expectantes de lo que yo pueda decir? Porque tengo ropa de Vélez. ¿Estarían expectantes de la misma manera si yo hubiese venido con un chino y una remera? Entonces me di cuenta que la imagen de Vélez era lo que vendía. Lo que estaba dando credibilidad en los que preguntaban, en los que querían algo, lo daban por la ropa que yo tenía, pero no por quien era. Yo quiero que me escuchen por quien soy, no por quien fui. Y que de repente para mí que me sea mucho más trascendente, porque yo nombré un jugador que hoy está en Europa, no me hace ni mejor ni peor. Lo que sí me hace es decir, es poder creer, estar convencido de lo que yo pueda decir. Yo me puedo equivocar ahora en montones de cosas que puedo estar diciendo. Pero lo que no puedo dejar es de perder la transparencia de lo que quiero decir, sobre todo en los chicos, en el trabajo y en la tarea que realizo. Eso no lo puedo perder, no puedo perder el rumbo en eso. Sí, buena pregunta. Y hablando de eso, ¿qué es lo que querés transmitir vos a los chicos? Que sean buenos, que sean buenos. Ya son buenos. Muchas veces tenemos que tener cuidado que no lleguen buenos y no vayan a ser cosas que nosotros los arruinemos, ¿no? Pero que sean buenos, que sean buenos chicos, que sean buena gente. La familia está rota hoy, la familia está mal. El chico hoy ama más el kiosco de la esquina que el techo de su casa. Una anécdota que me pasó, y que esto transparenta un poco también el mundo en que vivimos, ¿no? Llegamos a un torneo y nos convocaron en la municipalidad. Y en la municipalidad estaban las autoridades ahí, y estaban los técnicos de Boca, de Independiente, de Racing. Y de repente el intendente me agarra, me pregunta, dice, ¿qué consejo tiene usted para nosotros, para la gente de acá afuera? Nosotros tenemos un grave problema. Nosotros salimos a trabajar a la mañana, y encontramos a nuestros propios hijos tirados en la vereda tomados. Y yo le digo, lamentablemente ustedes están agarrando una moda que nosotros ya la vivimos. Porque acá las modas vienen cayendo. Están en Europa, 5 años más tarde llegan a la capital, y 3 años más tarde llegan a un pueblo. Y yo los otros días escuchaba, le comentaba yo a este hombre, le decía que había un programa en la radio donde una mujer le decía, sí, yo en realidad estoy preocupada porque yo no sé dónde está mi hijo. Hasta que no llega estoy preocupada. Y otra madre le contesta, usted no sabe dónde está su hijo. Yo sé que está en mi casa, está encerrado en el baño y no sé qué está haciendo. Entonces, eso es lo que hay que preocuparse. Eso es, hay que tratar de pelear por eso, hay que tratar de luchar por eso, para que el chico vuelva a creer en su casa, que el abrazo con su padre sea lo único que exista, que la palabra de su padre tenga valor, porque ya se perdieron los valores por la palabra del padre, no tiene credibilidad. En realidad, hoy por hoy, el chico tiene mucha autonomía, y como dije hace un rato, antes nosotros le teníamos miedo a los padres, y hoy nosotros le tenemos miedos a los hijos. Entonces, hay que tratar de... Sé que el camino va a ser difícil retomarlo, va a ser muy difícil. Estamos muy mal, no tenemos conciencia del monstruo que estamos criando, y el fútbol no es ajeno a todo eso. Exacto, y como decía en el programa anterior, lo mismo que dice Roberto o Juan, para que un chico también llegue, lo fundamental es que las familias estén unidas, ¿no es cierto? Que ahora vemos muchas separaciones. ¿Vos qué recomendás? ¿Que vengan a probarse o, como decís, probarse en su lugar? Que el club se acerque, el que está interesado, a probar a...? Depende de las ilusiones que genere el chico. Si el chico quiere venir a vivir, tener una vivencia en Buenos Aires, y decir, bueno, Macanú, ahora, si yo toda la noche voy a soñar con la prueba que voy a hacer, lo más probable es que me bloquee y no tenga el tiempo de adaptación suficiente como para poder mostrarme. Y muchas veces, 15 minutos en Buenos Aires no significan de nada. Y en los chicos particularmente, juntan odio, juntan rencor. ¿Por qué no me vieron bien? ¿Por qué no me dieron el tiempo necesario? ¿Por qué cómo me dijeron que no si no toqué una? Entonces, para que no se generen todo ese tipo de cosas, primero el que los trae tiene que tomar conciencia de lo que significa traer un chico a Buenos Aires. Una Ferrari de un pueblo en Buenos Aires es un FIA 600. Entonces, eso tienen que tener bien en cuenta. Después, es decir, el club tiene las puertas abiertas, el club, yo creo que es muy amplio en ese aspecto. Es decir, si no se prueba, no se probará en Liga Metropolitana, si no se prueba en AFA, en donde sea, siempre se hace un espacio. Normalmente tenemos, es decir, cada liga o cada sector donde trabajemos, es decir, tenemos ya, AFA particularmente prueba el primer martes de cada mes, todo, una vez al mes, cada uno de nosotros prueba jugadores. El espacio se puede llegar a hacer. ¿Cómo también se puede realizar? Armen una prueba en la localidad que quieran y de donde sean. Yo particularmente, yo estoy predispuesto, es decir, hay que ir a ver una prueba a algún lugar que la tienen bien armadita, tienen chicos para mostrarlos, y háganlo, se comunican, se comunican a través tuyo, de la radio, y uno con mucho gusto agarra el termo, el mate, va y los ve. O sea que se puede armar tranquilamente una prueba en el lugar de donde son los chicos. Sí, sin ninguna duda. Sin ninguna duda, se encontrarán los tiempos como para poder hacerlo, tiene que ser un día que no hay competencia. Nosotros dirigimos particularmente los días domingos, y se puede hacer, se puede hacer. Y yo creo que es mucho más potable porque el chico estando en su lugar, en su lugar de ascendencia, sentirse observado por los padres, se trabaja de otra manera. Creo que capaz que tiene mucho más para expresar de esa manera a que la luz de la capital lo mareen. Gracias. 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 Gracias.